Música Aquí había uno Música Comeré con el flicker chat Está pegado Otra vez, tú no eres en el mismo Vamos a ver Fuerza el contrario Gente Y ya Ya, gente Y No, este está Grande, grande, grande Este no es el mismo, papá Este es un aparato Un aparato Ese fue el que El que te estaba merodeando ahí Yo creo Pero este ha hecho para ahí Un aparato Dile que si lo quiere ver que baje Porque no lo puedo tener mucho Cato afuera Vamos a ver negro A ver cuánto Quieto, quieto Quieto Que levanta la cola No, es que 16 tiene más Mira Bocasejada 10 Oye María 18 7 Octavos No, tiene más Mira 19 Exacta Es que la cámara lo coja ahí 19 Exacta Vamos a ver cuánto peso En cero Y Ahora sí que es un pie 4.1 Este es el más grande Espérate que con este fotito Ahí de esto A ver Madre de clase Aparado Mira para allá Vamos a tirar una fotito Y le vamos a release ahora Vamos a darle release A este animal Nos fuimos Ahí se fue Hoy si cogemos otro Que ya esté El anzuelo de 3 Ya me lo volvió de 2 Se es granos Tira la esquinita Aquí ya Aquí ya Voy a sacarte el anzuelo A ver A ver Madre ¿Por dónde tú Cogiste esto? Aquí quiero Aquí quiero Ahí Ya Yo quiero Yo quiero el de aquí Que me hecha Poletión Ayer A ver Si está por aquí Que me hecha Que me hecha está encendido ya quieto 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 que me va a enterrar los anzuelos este alicate está malo 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 y se fue en mi a la a la a la a la Gracias.